¿Qué tal amigos? Somos los chicos de los 2000s y estamos en Sun Studio, en el espacio de Sun Music de nuestro amigo Pasto Pastor. Así que, hundan, sí dame el Good Times. No importa lo que diga, harás lo que yo pida, porque yo soy el rey. Yo, directo de la doctrina de no, es que emergimos pa, sé que sacarse un zapato se canta na' más. Agüite no existe, son años valiendo verga, vacas flacas, ritmos gordos, rap donde quieras. Sin regalías, deal ni sponsors, goteando maquilas, ejecutando en corto. Samuráis de Pro Tools, multitask pues no hay de otra, andamos en todo, está claro, primero los compas. Otro limón pa'l cual, lo hago, lo voy calentando, es el rey del mambo, son los chicos tronando. Con carteras vacías y saliva en demasía, la vida es un rap, así son mis días. Hard Times, Good Times, Relax Sucker, Got lo que traes. Hard Times, Good Times, Got lo que traes. Rapper's Heads, son mis clientes. Con el King del Party Break, ni lo intentes. En Freestyle de seco, no participo, soy el tipo. Tu copy-paste de Casey On, se nota bro. Otros putos con esos cuentos, aquí el underground, los más completos. Andan sin pretextos, tu fama es solo eso. Dijo MC Lucas, respeto, chin, si quiero, si quiero. Te tiro un perreo, en un perro te entierro. Los de dulces, el deleite, que escurra sin aceite. Se encuentra con herencia, hip-hop, mesa, toda mi influencia. Hard Times, Good Times. Hard Times, Good Times. Life's a bitch, a danger, die. Hard Times, Good Times. Got lo que traes. Hard Times, Good Times. ¡Dales, Guntan! ¡Dales! DJ Corten Pipo. Como dijo el señor Kulken. Bienvenido a la vida, bro. Aún existimos. ¿Qué es lo que traes? ¿Qué es lo que traes? ¿Qué es lo que traes? Sound Studio. En el espacio de Sound Music. Pastor, Pastor, in the house. Bienvenido a... ¡Gracias!